De haber jugado un BO5 en contra de Estral, que termina ganando, por supuesto está acá entonces, ¿no? Pero gana en un 3-2 pírrico, podríamos decir, ¿no? Haciendo una lucha realmente encarnizada, en donde comienza con un 2-0 abajo y logra darlo vuelta de manera perfecta, un 3-2 épico, sufrido, hay que decirlo, mientras que Zuru llega acá, yo creo que de menos a más, ¿no? De a poquito, desde fase regular, demostrando su gran nivel y a su vez demostrando el por qué está acá luchando la posibilidad de llegar a la final. Entramos ya directamente con fase de selección y bloqueos de campeones, por el lado de Movistar, R7, B, Sejuani y H, se van completamente eliminadas. Por el lado de Isurus, tenemos a Rumble, Aenar y Lucian eliminado. Lo mencionaban también en el sector de análisis, no previo a esta partida, en el parque en el que estamos, está disponible Aurora, o sea, se puede seleccionar, lo pueden jugar los equipos, pero también como lo mencionaban en el sector de análisis, es muy poco probable que aparezca al menos el día de hoy. Sí, Aurora la bruja entre mundos, ¿no? Esta campeona bastante particular, que tiene, como explicaban en el sector análisis, un kit de habilidades que es muy molesto, la verdad, funciona muy bien para llegar a Backlane de manera relativamente sencilla, es uno de los pocos campeones en el juego, sobre todo si son nuevos en League of Legends, que tiene la habilidad de poder hacerse invisible, sí, me leyeron bien, invisible, no es camuflaje, es decir, desaparece, aunque tú estés al lado de tu rival, en este caso Aurora, entonces eso le permite poder moverse entre las filas y llegar a la Backlane, sobre todo con su definitiva. Veremos si la quieren probar, si la quieren usar, ¿será el momento, será la hora? Ya veremos, pero sí, te voy adelantando, Rafita, los bloqueos rápidamente, dice Joanny Ash, como tú adelantabas, R7, Isurus, Lucian, NAR y Rumble. ¿Con qué se asegura R7? Mira, no ha cambiado nada de lo que han sido la semana pasada, de las últimas, ¿cuánto ya? Tres semanas, quizá más, en donde está ese meta de acarreador mid, una Tristana, de hecho, es lo que queda disponible, Corki está como opción, ha sido tocado Corki, Tristana un poquito, pero nada grave, Corki un poquito más, pero bueno, decide jugar fuego contra fuego, Isurus decide ir por una de Blanc, agresiva selección. Sí, selección agresiva de inmediato, buscando este enfrentamiento directo en contra de la Tristana, y el Renekton también ha asegurado una selección muy disputada desde el carril superior, estando el NAR deshabilitado, no por parte de Isurus, decide en esto mismo entonces, tomar la opción del Renekton muy temprano. De hecho, ambas líneas, no carril central y carril superior, ya seleccionadas en primera instancia por Isurus, que está en el lado rojo, recuerdo, así que tiene la última selección. Sí, y eso podría ser la clave del triunfo. Ya veremos, por ahora se toman su tiempo, responde R7, uh, Branda, ¿dónde lo veremos? Brandjungla, es posible, es posible, vamos a ver cómo se termina dando esta selección escasante, es lo otro que selecciona R7, veremos si esto va a terminar dando resultados. Si nos vamos ahí a la data dura, a los números y todo el tema, se veía la comparación de jugadores, perdón, respecto a su KDA, demostrando un gran nivel por parte de cada uno de ellos. Pero el tema es el estilo de juego. Después de haber visto a un R7 en un Meo 5 en contra de Estral, que le costó tanto a las primeras dos partidas, pero que casi lo ocuparon de entrenamiento para que luego, seguidillas, tres ganadas, pues me da, me da entender de que Isurus tiene la brecha. El tema es, podrá ser el Resident Slipper, que se llama, ¿no? Lo que es como la especie de cama elástica, que mientras más fuerte le pega, mientras esta no se rompa, más fuerte le devuelve el golpe. No sé si R7 podría aguantar la embestida del tiburón. Vamos a ver, de momento aseguran ya a la Nidali para enfrentarse en contra de este Brandjungla, ¿no?, que veríamos por parte de Movistar R7. De hecho, ambos equipos ya tienen sus solo laners y también tienen la jungla asegurada, así que a ambos les falta el carril inferior. Por eso vemos los bloqueos centrados, obviamente, en esta línea. En primer lugar, por parte de Isurus, en contra del Draven de Ceo. No lo quieren ver en contra, obviamente, una selección más que cómoda para Ceo, que ya lo hemos visto en los últimos años, digamos, en competitivo, brillando con este campeón. También la Miss Fortune, que ha tomado bastante fuerza desde las últimas semanas, así que tampoco va a estar disponible. Y eso recuerden que se suma, ¿no?, al bloqueo de la Ashe, que estaba de un principio, y al del Lucien, que también se puede utilizar en el carril inferior, no, está obriendo un poco más en el carril central, pero por supuesto que también puede hacer su papel como tirador. Ahí están, entonces, empezando a formar ya las selecciones claves, las que van a empezar a abarcar la diferencia, ¿no?, y en esta segunda tanda, bloqueos importantes. Dravens habló mucho en el sector de análisis, ha sido el protagónico. Ojo al detalle, aquí le doy la data. Esto en SoloQ se ha mostrado mucho en China, se vio en China, lo he visto bastante, que, pero, bueno, obviamente guarda las proporciones, ¿no?, pero es una opción que se podría barajar eventualmente para el competitivo, que es el tema de Sivir-Mid. Sí, que Tristana, que Corki, Lucien, Ezra, le hemos visto en Mid, pues ojo con Sivir. Sivir tiene una capacidad de poke y hostigamiento espectacular con su Q, con el Boomerang, y logra dominar muy bien a casi cualquiera en el carril central, incluso asesinos como Jace, que suelen sacarse cuando quieres contrarrestar fuertemente a una cargador. El rango y la capacidad de mantener presionado al rival con una Sivir, lo he estado estudiando bastante, podría, podría llegar a marcar la diferencia, sobre todo también por el tema del escudo anti-hechizos, ¿no?, que te puede evitar cualquier edición o combo fuerte que tienen la mayoría de los asesinos mid o magos mid que le puedas sacar. Entonces, juega, tiene un papel bastante interesante. Veremos si eso eventualmente llega al competitivo. Por ahora sí, Rafa, te aseguro que las selecciones por parte de R7 son Kaisa y Ren. Sí, asegurado ya en respuesta al Nautilus que tomaba en primera instancia para Lupi en el lado de Isurus, y la última selección termina siendo un Jhin para Gavoto para jugar en contra de esta Kaisa y la regla en el carril inferior. Vamos a ver cómo va a estar entonces ese desempeño por parte del Jhin, que por ahí le ha costado un poco brillar, por supuesto. No hay, bueno, aparte tal vez del cazante, es cierto que no tiene nadie más tanque, ¿no?, como para poder bloquearle su definitiva, sobre todo antes del momento de los asedios, etc., o antes de que inicie una batalla. Así que por ahí podría jugar un papel importante este Jhin, pero hay que ver cómo puede escalar, ¿no?, sobre todo en contra de una Kaisa también, que el Jhin con poca movilidad, en algún momento la Kaisa se le puede adelantar y si está en una mala posición, o si no tiene nadie cerca para que lo cubra, seguro que la Kaisa podría terminar matándolo eventualmente. Hay que ver cómo se da entonces un duelo interesante. Durante la primera partida, este mejor de cinco que va a decidir cuál de estos dos equipos avanza directamente a la final del clausura. Una final que todo el mundo quiere participar, Rafa, todo el mundo quiere llegar, pero muy pocos lo van a conseguir. De hecho, solo dos. No queda más. Hay que ver cuál de estos equipos será el encargado de asegurarse el podio dentro de los ganadores de la LLA. ¿Será Isurus? ¿Será R7? Bueno, uno de ellos hoy podrá avanzar, ¿no?, a ese objetivo primordial. Falta cada vez menos, Rafita. Se empieza a acabar el tiempo. El Tic Tac corre en contra de... Bueno, todos nosotros diríamos en términos generales, no solo los equipos que ya se están perfilando. Me imagino que se preparan, como siempre, meses de dedicación, horas infinitas. Quizá algunas horas de sueño perdidas con tal de conseguir ese entrenamiento que les entregue la victoria. Ha llegado la hora de ponerlo a prueba, Rafa. La prueba de fuego. Agárrate porque nos lanzamos con la primera partida del día de hoy. Así es. Mejor de cinco, entonces. Así que ya sabemos, en el mejor de los casos, tendremos cinco partidas. Un duelo muy, muy reñido entre estos dos equipos. Vamos a ver cómo queda de momento, ¿no? Vemos ya todos juntos la escuadra de R7 por la parte inferior, planeando una invasión o al menos incluso defenderse de una posible invasión por parte de Isurus. Vamos a ver cómo continúa este desempeño. Sí, ahí se mueven hacia la parte central. Estaban todos juntitos en el triple arbusto por si alguno de los chicos de Isurus osaba entrar donde no debía. Y mira, no solo eso, no se conforman con proteger su jungla, sino que ahora van a incursionar en la rival. Coloca al centinela en la cara de Lupi. Obviamente, este se percata. Comenzó con el lente revelador, así que tiene la oportunidad clara de poder quitar dicha intervención osada por parte de R7. O bien la jungla con un brand. Ya lo hemos visto. Sabemos lo que puede hacer. La verdad es que puede hacer bastantes tragos. Eso sí, yo creo que justamente lo que saca Onflake es la clave. Justo iba a mencionar que hace estragos Odi con este campeón, pero porque hasta el momento no he visto que lo hayan hostigado lo suficiente. Brand tiene un early muy complejo en la jungla, por lo que si lo van a buscar constantemente, una Nidali, por ejemplo, que es una selección que funciona muy bien haciendo eso. Y además, si obviamente lo acompaña a su equipo para no dejarlo mal parado, es posible que se le complique un poquito más a Odi. Así que ya veremos si eso va a ser así. Si es una Nidali que va más por el lado de emboscadas, en las líneas y poco más, y no va a acosar, no va a molestar a ese brand, en mid-late va a tener mucho más impacto. Incluso también hay que considerar que en algún momento la Nidali se va a juntar junto con el control de Nautilus también al momento de esas rotaciones y por ahí el brand podría estar incluso un poco más complicado. Lo que sí también podría complicar un poco más la línea de Gaboto, que al estar solo en el carril inferior, incluso solo con la Kai'Sa, o sea, considerando que Lions también va a ayudar a Odi en ese caso, aún así se le podría complicar un poco si es que está muy adelantado de la línea. Tendría que jugar de manera full defensiva. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan entonces estos primeros intercambios dentro de esta partida. Un poco de ventaja en presión para Izurus en el carril inferior. Subían antes al nivel 2, así que estaban mejor posicionados para los intercambios. Sí, lo mantenían ahí bastante presionados. En el carril central, una Tristana, bueno, jugando agresivo. No puedes jugar pasivo con una Tristana, sabes de que tienes que mantener controlado el carril central, siendo un acarreador, ¿no? En el núcleo sigue siendo un acarreador, Tristana, por ende viene tanto con sus beneficios como también sus debilidades, que es el tema de que es un papel. Es muy squishy, ¿cómo se le llama? Es muy ligero el personaje, por lo que un solo combo de habilidades, sobre todo de campeones que se dedican a eso, como los asesinos, en este caso un mago, como LeBlanc, pues te puede pasar la cuenta. Para que eso no ocurra, tú tienes que estar hostigando constantemente que el rival no tenga, ojalá, más de la mitad de la vida para que no se pueda lanzar de esa manera. Ojo, mira, Lupi quería proponer, estuvo esperando ahí un resto, un tiempo, pero lamentablemente casi no conecta la correa, Rafa. Kayn se reposiciona, recibe algo de castigo, pero no se las lleva gratis, Kase también es castigado. Sí, muy atento Kayn también en la emboscada por parte de Lupi. Es cierto que tal vez, obviamente, si se hubiera llevado el asesinato hubiera sido perfecto, pero creo que la intención claramente era buscar llevarse por lo menos el destello de esta Tristana. No lo logra aún así, Kayn estuvo muy atento, así que se queda simplemente con las ganas en ese sentido Lupi. Viene la respuesta de Odi junto con Lyon, Sojo en contra de Kase. A ver, a ver, está ahí metiendo presión un poquitito, lo clavaban al piso y venía a hacer algún saludito, nada fuera de lo normal. Ambos midlaners con la mitad de la vida muy tentadores, solas emboscadas, mira cómo estiga Kase. A su vez también, claro, sabiendo que tiene ese daño súbito, mantener al rival con la mitad de la vida es transformarlo en un objetivo muy, muy, muy intentador. Se percata de esto Kayn, así que se pega en la torreta, la abraza fuerte y se devuelve a la base. Tiene teleportación, sigue rotando Lupi, ojo, ha dejado bastante solo a Gaboto, dedicado ahí al farmeo. Lyons y Seo deberían de intentar capitalizar esto de una mejor manera, es decir, meter presión, llevarse una placa, por ejemplo, sería genial, ya que llevamos, ¿cuánto? Unos dos minutos, más o menos, un minuto y medio mínimo en donde no ha tenido Lupi, ojo, atento, carril superior, Summit, que se daban y no consejos, queda crítico Summit, viene Onflick, se le podría complicar la retirada a Summit, uy, se hubiera recalado más cerca de la torreta, dio la jabalina, dio la jabalina que venía ahí con muy malas intenciones, Onflick está esperando el enfriamiento, puede lanzar la siguiente, si lo desorienta, Pan y utiliza destello, le llega la jabalina y lo aseguran, a ver, que no ve el combo, ¿qué pasó? Se agarra el lagro de la torreta, queda crítico, no logra meterse ahí, Onflick, y deciden que no es una buena idea, tiempo perdido por parte de Isurus en el encarnio superior. Sí, intentaba hacer este dive en contra de Xami, no le sale como lo tenían planeado básicamente, así que terminan cancelando completamente la jugada. Otro punto también que me llamó la atención y lo acabo de ver es el tema de que Kaze va sin destello con esta leblanc, va con ignición y teletransportación, así que claramente va a buscar una ventaja en el juego temprano en contra de la Tristana y de no conseguirla tal vez le podría terminar eventualmente costando bastante caro, ¿no? El hecho de no tener el destello en el juego tardío sobre todo le podría terminar hasta costando la partida a Isurus. Vamos a ver cómo lo maneja de todas maneras porque claramente la intención de ir full agresividad con esta ignición es sacar ventaja en el juego temprano, así que hay que ver cómo lo maneja Isurus. Sí, la traigariándola, ¿no? Por parte de Kaze con esa ignición. Bueno, veremos si le rinde frutos a final de cuentas, ¿no? Porque obviamente el tener la ignición te da una ventaja en el intercambio pero también te expone si es que las cosas se complican, no tienes el destello, ¿no? Que te podría salvar la vida. Igual es cierto que dentro de las opciones de campeones leblanc podría ser una de las mejores para no ir con destello si hay que priorizarlo porque tiene mucha movilidad. Entonces, que tiene una manera de poder salvarse. Ya veremos si finalmente rinde frutos esa ignición. En el carril superior sigue el enfrentamiento infinito. Están bastante igualados en últimos golpes. Va a venir la oleada a favor de Pan. Si se lleva todos esos le puede sacar una pequeña ventaja. Onflix va subiendo a la parte superior. A ver, a ver. O sea, a la parte de los escurridizos. Pensé que lo había visto hoy. Pensé que había visto algo ahí que iba a probar suerte lanzando a escabalina y saltando al pit pero no. Simplemente pasa de largo. Lo viene cubriendo de inmediato a Samir y Keine y es Baco Larvas Free para la escuadra de R7. La verdad es que seguramente Isuru se lo esperaba de que estaban haciendo las Baco Larvas. Obviamente, si hubiera tenido la oportunidad de molestar solo a Audi lo hubiera hecho. El problema es que no había presión ni en el carril central ni en el carril superior en ese momento. Así que la lectura del juego por parte de Movistar de R7 es perfecta para que ir justo en ese momento a sacar las Baco Larvas y conseguir el objetivo completamente gratis. De hecho, en algún momento también hasta que como que medio rota Keine incluso también Summit baja un poco del carril superior como para decir aquí estamos dispuestos a defender a Audi así que que nadie se interponga que no aparezca un flick por ahí intentando robarse alguna Baco Larvas. A ver, cuidado Rafita que pasó ahora sí está en la buena prueba suerte en contra de Pablo de exposición ahí llega Audi y se lanzó hacia adelante quería probar suerte no se quería ir gratuitamente Rafa pero no lo consigue el daño fue demasiado colosal mucho control y termina cayendo la primera sangre para R7. Se confía además claramente en el carril superior Pan que ya estaba acostumbrado a buscar estos intercambios en contra de Summit que le habían dado bastante ventaja en el juego temprano ahora ya se le complica un poco más y bueno, eventualmente con la llegada de Audi que recordemos sabía que estaba ahí porque había literalmente sacado los Baco Larvas hace un par de segundos y aún así Pan se expone demasiado como mencionaba y termina pagándolo muy caro ya prácticamente en el momento en que Audi estaba encerrado no tenía como salir aparte incluso lo desposicionaba la misma definitiva de Summit así que quedaba completamente entregado intentando buscar un intercambio en contra de Audi pero la verdad es que era muy difícil que lo pudiera matar de 100 a 0 en un combo sí, y además bueno, eso ya abre la brecha de 1k de oro primera sangre y de inmediato 1000 de oro a favor de la 7 eso sí bueno, veremos si va a seguir creciendo no, viene Audi como tú mencionabas en la repetición en donde como tú también mencionas el tema de la confianza que tenía Pan ya habían hecho demasiados intercambios donde no había demasiada participación de jungles rivales ni de otros campeones entonces como que un poco se confía de que va a ser nuevamente un 1v1 y en ese sentido ese rectón debería haber tenido la ventaja claro, pero al menos en el minuto en el que vamos pero nada hacía presagiar para Pan de que era una trampa Rafa, una vil y sucia mascarada estaba Audi cerca y el resultado es primera sangre para R7 y hecho una R7 y como tú mencionas ya saca una ventaja importante en la diferencia de oro apenas en los 8 minutos de partida tiene 1,5k es un equipo que sabemos que sabe aprovechar muy bien este tipo de ventajas así que hay que ver cómo van a continuar en los próximos minutos aún así insisto en que creo que lo que más le duele a Isurus en este punto es el tema de que la LeBlanc no esté sacando mucha ventaja en contra de Keine a ver prueba suerte Lupi le mete la cadena de control pero ese salto cohete fue más rápido y le permite reposicionarse en la torreta sigue hostigando casi había llegado Lions lo tenía a rango pero no focusea a Keine y la verdad que está bien lo tiene que mantener controladito viene Audi el carril central está relativamente cerca no se ha ido Lupi hizo la finta de que se iba pero se devuelve la línea sobre todo se pierda la oleada y por qué no quizás está una placa de hecho forzó a que se quedara Keine y la expone nuevamente eso fuerza que Lion vuelva fuerza que Audi vuelva básicamente esta jugada invierte tres recursos de bueno dos considerando que Keine está ahí de R7 para poder defender a su camarada y aún así no pudieron defender la placa la torreta así que Kaze saca una pequeña ventaja importante en ese carril logra mitigar un poco al menos estos intercambios constantes en el carril central también la diferencia de súbditos que de hecho tiene un poco una pequeña ventaja por ahí Keine pero que también se suma a la pequeña ventaja que tiene SEA en el carril inferior y una ventaja un poco más considerable y a este punto que tiene Summit en contra de Pan sobre todo con ese asesinato que tiene en ventaja veíamos a Obi buscando la embocada y cuidado lo embocaron a él pero lo estaban viendo lo estaban viendo había un sentinela así que por eso utiliza el dominio tan pronto Pan ojo cuidado Obi lo que juega Dios mío lo deja crítico a Onflick venía Summit quería asegurar el trato lamentablemente no lo consigue lo frenan seco Pan va llegando Kaze que duda duda demasiado si entrar o no a la refriega llega cerca pero no se lanza pues la teleportación de Keine impone respeto y evita lo que pudo haber sido un caos la verdad en ese momento no sé para quién era si se lanzaba finalmente Kaze quizá era un 1v1 o sea un intercambio de una muerte por una muerte no lo sé pero finalmente se resuelve de esta manera volvía a base rápidamente Kaze quema el TP aparece ahí en las vaco larvas y va a ser una pelea cuanto menos interesante su deseo ojo Rafa se desata el caos en las vacoas si hay TP ojo TP por parte de Summit va llegando a la pelea se le mete el control ahí con todo uy dios mío casi lo derriten al pobre Lions se salió pidiendo perdón termina llevándose el asesinato parecido por el Franco Seo mete muchísimo castigo sin embargo el quedado último golpe de Summit se desenvuelve la pelea a favor de R7 a pesar de que había comenzado Isurus el objetivo pero finalmente el arco iris se impone R7 se lleva a las vacoas se lleva un asesinato y se queda 2 a 0 el marcador cuidado aquí intercambio entre Kassi y Kaini pero bueno no pasa a mayor lo que sí importante el dominio por parte de Mojita R7 que está manteniendo dentro de esta primera partida cuidado van a debiar a Kassi sí uy qué pasa le reflejo sin humanos bueno iba la bien sentinela ahí así que más o menos intuía que algo se venía lo colocaba perfecto sin embargo tiene poca vida Rafa va subiendo low pin no sé si alcanza hay un TP menos mal aparece el TP se disparan las alertas van todos hacia atrás de inmediato Summit baiteando uy cuidado la cadena dragado Kaini no le queda mucho maná no sé si podría entrar y salir sería complicado muy arregado Rafa mejor se repliegan aunque eso sí Kaini sigue metiendo presión en el carril superior sí presión constante por parte de hemos visto de R7 y como mencionaba justo antes tiene un claro dominio de la partida en este punto la jugada la forzaba Isurus intentando llevarse esta vacua larvas y solamente se quedan con una de las seis quedan cinco a favor de R7 y aparte de eso también pierden un asesinato cuidado con intercambio de Summit a ver está Luby muy cerca tiene ulti pero no sé si alcanzan a matarlo no realmente lo que está haciendo es ganar tiempo para que llegue Luby y Onfleet uy podría caer en la trampa Summit no sabe que están ahí esperándolo se quiere replegar y podría ser quizá demasiado tarde ulti flash no utiliza finalmente lo utiliza al revés Rafa utiliza el destello después el ulti se usaba el flash detrás de Pan y lo ultiaba lo acercaba a la torre y quizá con eso se salvaba pero bueno finalmente no termina resultando y se lleva el asesinato a la escuadra Isurus pero cuidado que podría responder a R7 ¿dónde? en el carril inferior ¿para dónde crees que vas? Odi pero está lanzando unos Kamehamehate teledirigido Rafa esa Q de Brand no falla en una no y SEO también ha estado muy fino incluso en la batalla anterior de las Baco Larvas también había asestado a Onfleet justo en el momento en que se entraba a las Baco Larvas y lo dejaba mira ahora como estaba más o menos con el 50% de la vida eso fue básicamente el daño de SEO importante en este asedio el posicionamiento de Gaboto la definitiva es buena para buscar el asesinato de Lions pero estaba en una muy mala posición entonces tienen que cancelarla sí o sí porque literalmente se le venían todos los carries de R7 encima así que pierde esa oportunidad de daño la escuadra de Isurus y con eso ya tienen que soltar la posición y en ese en el momento en que empiezan a retirarse es donde terminan atrapando a Lupi y caía el intercambio de asesinato a favor del Arcoiris 14 minutos de partida 3 a 1 el marcador de asesinatos con una ventaja de más o menos un K de oro a favor de Movistar R7 sí la verdad que llegué a tener más llegué a haber 1400 este último intercambio a pesar de que sale a favor de R7 no marca demasiada tendencia en el oro están ahí a menos de un K de hecho 600 de oro son exactamente lo que llevan veremos si esto se va a traducir luego en más objetivos las placas que ya mira justo te iba a decir que ya justo se acaban de ir me imaginaba que iban a tener algún poquito de ventaja para Isurus tampoco demasiado descomunal no es una placa más unas dos plaquitas por ahí a ver sí dos plaquitas más pero no es algo así como 9-1 ¿no? que ha pasado muchas placas a favor de un equipo en contra del otro y esa pequeña ventaja le permite Isurus mantenerse en el ruego con el tema del oro así que viene ahí por parte del tiburón eso sí ya quiero expresar a ver Rafa cómo van a ser los 5 contra 5 porque por ahora han sido puras casadas ¿no? una Niali por aquí un Lupi por allá como lo que estoy viendo justo ahora uy probada suerte Lion se termina chocando contra el muro en el de derrape pues Lupi ya había salido ahí con el Hex de Stay en las últimas alcanzan a salir a tiempo el objetivo por parte de ambos equipos ahora es el heraldo claramente de hecho Isurus ya está en posición de ir a buscar pelearlo si no me equivoco acá se le falta muy poco para tener su teletransportación disponible sí la verdad que falta ahí poquito podría utilizarlo de ser necesario pronto está esperando hoy la oportunidad uy le colocaron un sentinela en la cara lo tienen observado listo aplica inmediato un sentinela para contrarrestar la visión cuidado Freak venía con demasiadas malas intenciones la jabalina uy creían que se le iba a lanzar a Samit pues no vio que venía Odi y lo recibe con un jabalinazo de inmediato en la cara cuidado con eso que pasó ahí en el carril en el río perdón venía mal parado Lions queda expuesto oseo se tiene que replegar no le queda otra Rafa y por si acaso se levantaba el telón Gaboto buscando pegar el 4 Impacto se devuelven con teleportaciones infinitas por todas partes logran vengar al menos rescataron asesinato en contra de Lupi uno por uno en el intercambio los soportes pagaron caro el intercambio sí la verdad es que fue una buena posición agresiva por parte de Isurus en un principio porque justo había mandado a Samit a base entonces sabía que tenía alguna mantera la ventaja numérica en ese momento y cuando ven que está entrando Lions por el río decide lanzarse con todo y Gaboto ahora sí logró conectar de buena manera su definitiva y una buena posición así que pudo hacer el daño suficiente para asegurar el asesinato el problema fue ya después que respondía a Samit con su propio ATP para llegar al carril superior y ahí complicaba un poco el posicionamiento de Lupi se terminaban llevando el heraldo ¿no? los jugadores de R7 ¿qué se lo quedó? creo que fue Oddy si no estoy mal vamos a ver luego dónde lo va a utilizar a ver a ver sí efectivamente lo tiene Oddy así que habrá que ver dónde lo puede utilizar necesitan separarse un poquito más del rival necesitan abrir la brecha en oro pasamos minuto 15 es decir juego temprano y ahora sí pasamos los 1000 de oro no es mucho hay que decirlo no es demasiado así que es remontable en su totalidad y la verdad que ha sido una buena amenaza se case a Keine pero podría caer ahora la trampa en la trampa Rafa perdón Keine se queda porque venía Lupi creían que tenía la oportunidad pero nuevamente Rafa no me lo vas a creer otra desorientación hoy siempre presente quiero revisar a ver tiene cuatro participaciones con estas cinco de las cinco muertes que tiene R7 en su equipo la verdad que aquí lo jugaron muy bien esperaron que se adelantara con la WL a LeBlanc para que no tuviera chance de escape recuerden de nuevo el tema del destello creo que es bastante importante sobre todo en este punto en donde la LeBlanc ya no sacó la ventaja que esperaba sacar con la ignición entonces ya empieza a pasar un poco la cuenta y justamente esa jugada como la que vimos en el carril superior es una jugada que se hubiera evitado justamente con un destello se confía de todas maneras que se no utiliza su W para farmear para sacar últimos golpes y limpiar olea rápido y justo le aparecía a Keine junto con Odi y terminaban de esa manera asegurando la vida de la LeBlanc que se entregó literalmente se quedó parado entre los súbitos a pesar de que estaba Lupi muy cerca sabían que entre los dos no iban a poder evitar la muerte no nadie le dijo por qué no le mandaron un whatsapp Rafa tenías que whatsappear a Odi y avisarle que por ahí no era cuidado con esto se levanta el telón ojo el daño lo que está pegando Lions y SEO repartieron demasiado castigo a pesar de que los disparos certeros por parte de Gaboto casi mandan a la B a Lions se mueve por el flanco Samy quería dejar mal parado Lupi vuelve a intentarlo con destello y todo incluido ahí está ahora con todo si no pa' aquí Rafa se lanza buscando el asesinato se lanza todo en contra del soporte pero que le dé la Sammy del soporte Lupi cuidado que lo que juega ese casante Sammy de inmortal llegaba a los refuerzos logran llevarse el asesinato sin embargo por el flanco una jabalina mala onda termina sentenciando a Odi Lions cae 2x2 en el intercambio exacto 2x2 termina el intercambio la verdad es que partía con una ventaja para Isurus que como tú mencionabas se encontraba entre medio a Odi que estaba paseando como si nada de su jungla su territorio y le aparece literalmente 3 jugadores nada que hacer Odi cae muy muy rápido la respuesta aquí por parte de Lions junto con Zeo es muy importante la cantidad de daño que está metiendo Zeo de hecho ya empieza a ser preocupante sobre todo cuando la comparamos con lo que pueda ser un Jhin al menos en este punto de la partida y aquí ya la entrada por parte de Summit por la espalda complica bastante el posicionamiento de Lupi que por ahí se escapa con el destello como para evitar quedar en una peor posición pero aún así termina cayendo y de hecho técnicamente como que baitea a Onflick porque como que da la impresión de que había daño para poder matar a Summit pero al final no alcanza el daño para acabar con Summit y Onflick también queda mal posicionado y termina cayendo también creo que en esa jugada Isurus le tuvo demasiado respeto a Kane y Zeo porque bueno a ver también yo creo que tenía que ver un poquito con la visión porque si no estoy mal creo que ahí no tenía visión y eso podría explicar mucho porque cuando va Summit con el ahora con todo con la definitiva recuerden que se transforma un asesino y pierde la armadura entonces si se daba media vuelta los jugadores de Isurus podrían haberlo matado pero finalmente no es el caso ojo cuidado se lleva la torre y van a por más teleportación por el flanco pero parece que debe ser demasiado tarde ya caído en Isurus Lupi el soporte se acaba de despedir se refiega objetivo cumplido se repliega recibe se van directamente hacia el río a buscar la bonificación de dragón a ver si es que la pueden sacar tranquilamente con ventaja numérica porque Lupi tiene por lo menos 10 segundos más en que va a estar muerto así que debería ser un objetivo completamente controlado para la escuadra del arco iris 3,5k de oro más o menos en ventaja para Movistar R7 ya con una ventaja importante literalmente tiene la fuerza como para ya empezar a presionar bastante a Isurus y tal vez empezar incluso a asfixiarlo no sé si suficiente como para que vayan directamente a sacar un varón pero seguro que tiene suficiente ventaja como para forzar una batalla por eso se está ojo cuidado con esto se lanzaba ¿qué pasó? ¿dónde te metiste? ¿dónde te sentaste Rafa? Dios mío se le complicó demasiado y podía meterse a donde no debía entró al barrio equivocado intentó ir a robar algo y le robaron hasta el celular Rafa no pudo hacer absolutamente nada y no solo él sino que además le termina costando la vida casi quizá el varón Dios mío ¿errores trascendentales que podrían definir la partida? Sí, definitivamente Movistar R7 con esta ventaja y con la fuerza que tiene ya la diferencia de oro podría finiquitar la partida no sé si en la siguiente batalla directamente pero seguro que con esta bonificación de varón van a poder alcanzar 5, 6, hasta 7 K de oro de ventaja con todas las torres aparte que le quedan por destruir y con eso ya prácticamente tener la partida en sus manos una ventaja gigantesca la que acaba de sacar aquí Movistar R7 con este asesinato de Kassi y Onflick que los van a dejar con 2 minutos y medio más o menos de presión con el varón Pues mira la verdad que la condición de victoria principal de Isurus era entre muchas otras el tema de que lo que mencioné al principio de que Onflick el jungla Niali vaya a acosar y molestar a Odi constantemente y la verdad es que más allá de la jugada que vimos un poco más atrás en donde recuerdas ¿no? que pillaron a Odi en su jungla ahí los dagarracos más allá de eso no lo volví a ver o sea una jugada de ese estilo nunca más la dio hasta ahora es la única en 20 minutos de partida entonces realmente esa situación que se pudo haber aprovechado y justificado la selección de Saniali como que se desaprovechó bastante y además como mencioné había varias situaciones de victoria la otra era que Kassi con ignición logra dominar a Kane no sé si que lo matara constantemente sería lo ideal por supuesto pero sí que lo dejara fuera ¿no? que se quedara atrás en súbidos que quizás se llevara las placas que quizás se llevara la torre por ejemplo Kassi o que le permitiera rotar y no pasó ni uno ni la otro de hecho mira va a 0-3 Kassi le están sacando 50 súbidos o sea todo lo cual por lo cual se seleccionaron ciertos campeones o se fueron con ciertas habilidades no terminó rindiendo frutos ojo con esto le iban cerrando el paso cuatro jugadores a Summit un destello le permite reposicionarse perfectamente pero se le está cayendo la base el resto de la fuerza sí mientras tanto el resto de la fuerza de R7 con permiso y ahí Gaboto diciendo hey aló equipo están yendo por el tanque mientras lo botan la base Dios mío y más encima se mete ahí donde no debería solo triste abandonado lo hace en pedazos termina cayendo Pan deja el resto del equipo solo al top laner le termina costando la vida ¿y dónde está tu destello? Kassi otra historia se hubiera contado Rafa vi 14 millones de posibilidades y solo en uno ganaba Kassi y era con destello la verdad es que se le complica muchísimo y a este punto al Zuru como mencionaba antes ya alcanza los 7K de oro de ventaja todavía le queda un minuto entero de bonificación de varón lograron destruir el inhibidor del carril inferior y tal vez hasta logran destruir el inhibidor del carril central faltan todavía 10 segundos para que aparezca Pan y 20 para que aparezca Kassi pues la verdad es que no sé qué pasa ahí claramente hay un problema de coordinación de comunicación alguna cosa ahí estaba fallando ojo a ver prueba suerte nuevamente uy saltó mal se pegó un cabezazo de la Niali contra el muro menos mal que el resto estaba escapando de un loopy que viene con muy malas intenciones le aplica cuidado la carga en las profundidades todos cubriendo al Capi Oddi que quiere salir de ahí a como del lugar lo cubre Sami lo cubre Lai media vuelta dice así se hace media vuelta para donde va cuchito cuchito le dijo Rafa gatito vení para acá lo hizo pedazos en un parpadeo un on flick que ya lo tenía un poco harto me imagino a R7 con las cabalinas por la retaguarda constantemente por el flanco lo agarran una vez y lo hacen pedazos si no literalmente es que la diferencia ya de daño es muchísimo está muy cerca de los 10k de oro la escuadra de Movistar R7 sacando un powerplay de varón de 4.5 K 4.6 de hecho termina esta powerplay de varón que literalmente ya se entece el juego no sé es muy difícil que Isurus pueda remontar en este punto sobre todo con una Lebran que va a 0-4-0 como mencionábamos antes que no pudo sacar esa ventaja en el juego temprano y que al final es como que está fuera completamente del juego o sea no puede hacer nada ya no es una amenaza jugar en contra de una Leblanc siempre tiene ese factor sobre todo en los carries de que tienes que estar muy preocupado de tu espalda porque en cualquier momento te puede aparecer una Leblanc por cualquier lado y en este caso no es así porque aunque aparezca casi por la espalda aún así no va a tener el daño suficiente como para llevarse a Seyo a Odi o hasta Kane totalmente sobre todo también porque su composición Nialli y Leblanc son campeones enfocados a mid a early mid y bueno sobre todo Leblanc igual puede hacer bastante late pero si le fue muy bien en early mid cosa que sea una amenaza eso que entra y nuquea a cualquiera pues no fue el caso entonces está muy complicado más aún con campeones como Kai'Sa Tristana misma el propio Brand que después solo tira el ulti y ya hizo su trabajo entonces está muy 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 complicada la partida a mí me sorprende más lo que vimos en el carril inferior cuando todo R7 logra botar la torreta y llevarse el inhibidor mientras los chicos de Tizuros proponían algo por la red de guardia un tanto descoordinado o más bien desorganizado ¿no? porque por hacer eso le permite a R7 romper todo o sea incluso en que ganaran la pelea y mataran a 2 o 3 uy cuidado el destello probaba suerte Lupi lo fallaba o lo esquiva bien R7 y mira como lo paga la contraofensiva lo deja bastante complicado dentro del TP esto podría ser bueno a ver si le resulta se le complicaba mientras tanto Samit dice con permiso se lleva casi en su base mira donde está Samit está jugando solo este juego mientras tanto hablando de solo Pan se tepea lo dejan entregado en su totalidad porque Samit no lo deja avanzar ahí está Casante que domina completamente al tiburón que tiburón Rafa en este momento se le complica demasiado la partida una para el olvido será que simplemente la composición no le permite hacer más en este momento vamos a ver ya se viene el empuje final por parte de R7 con dos inhibidores abajo está muy herido y eso sí tiene que tener mucho cuidado con su posicionamiento parece que van a decidir devolverse a la base simplemente R7 son tres son tres Rafa por muy herido que esté Seo Dios mío sigue siendo tres mira lo que juega Seo atento Seo uy Dios mío se llevaba el doble era espectacular era el triple que aparece Casante desesperado por la kill finalmente lo consigue con la cantidad de oro que le quita Seo se jubila sin ningún tipo de problemas mientras tanto Sabet siempre la leyenda con menos de 100 de días se logra llevar al midlaner salía enojadísimo Pan después de que lo habían dejado solo logra llevarse el asesinato y Lions aguanta lo que no está escrito llega con teleportación Kane y dice mira así se juega que gran kill eso de bronce vamos por buscar la victoria se lleva la primera torreta la segunda acaba de caer el Nexus puesto a corazón abierto intenta hacer el milagro Pan pero Kane está en su cruzada Kane tiene una misión él vino a ganar partidas empieza a pegarle al Nexus cuidado que se le complica va llegando ahí Lupi intenta hacer la fintiña no le cree nadie le van a pegar con todo a un flick lo mandan al espacio se logra salvar el último segundo pero finalmente el impacto certero y cuéntame Rafa que tenemos tenemos GG para Movistar R 2 では creativity del mejor r